Ya, explícanos por favor de qué se trata esto Bueno, pues este es el set de comida que he pedido Ya Que le acabo de decir al camarero ahora hace un momento que no era esto Pero sí, porque tiene su tempura Ya, uy, interesante Trae su sushi, que rico Y su udon, increíble Impresionante Es una pinta buenísima Sí Chitadakimasu Chitadakimasu Esto es lo que vamos a comer nosotros Y falta lo nigiri